El momento creativo puede ser cualquiera. Bonísimo. Un trocito del panal. Me gusta conocer muchas culturas, probar sus bebidas, sus frutas. Para mí el mundo está hecho para ser recorrido y visitado. Para este primer viaje elegí la Amazonia peruana por ser un lugar con una biodiversidad increíble. Descubrir estos productos que les estoy presentando. Poder tomar un café recién molido. La miel dice, wow, pero esto es una explosión de sabor. Poder encontrar una pieza de cacao puro, 100% en un mercado. Gente local que hace un trabajo fantástico. La gente en Perú la verdad que es increíble. Es gente que se brinda para que vos puedas disfrutar al máximo. Son los mejores anfitriones. Te lo dan todo. También por la necesidad de aportar un compromiso social, generando puestos de trabajo de calidad. Diego me comentó que había hecho un viaje a la Amazonia que le había impactado muchísimo. Y que quería crear una colección tanto de cócteles y que le acompañara la vajilla. Para ello contamos con los mejores compañeros de viaje. El equipo de Artisan Selection con los mejores espirituosos. Él nos representa por filosofía. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. Hoy la verdad que tenemos un panel de lujo. Viene directamente de Lima. Un gran amigo mío. Luis Flores, alias El Chino. Y tenemos a Fran Lola, que siempre soñamos con hacer una presentación juntos y hoy es el momento. Bueno, mi nombre es Diego Cabrera. Yo formo parte de una empresa que se llama Twist de Naranja. En Twist de Naranja tenemos dos puntos de venta propios y formamos también parte de otros proyectos para terceras empresas, emprendimientos. Los puntos de venta propios son Viva Madrid y Salmón Gurú. Tenemos, acá está uno de los socios, Ricardo. Gracias por la puntualidad. Gracias a Dios tenemos a Gustavo ahí, que es el más puntual. Que están ahí los socios. Tenemos dos proyectos, como decía. Uno que mira hacia el futuro y otro que mira hacia el pasado. Viva Madrid es una taberna que acabamos de recuperar. Es una taberna original, una taberna protegida. Y en ella damos cócteles recuperados. Viejas maneras de beber o de preparar esos cócteles. En Salmón Gurú es todo lo contrario. Está a 10 segundos el uno del otro. Y lo que buscamos en Salmón Gurú es el impacto, es la presentación nueva. Hoy estamos presentando el proyecto. En realidad, Amazonia es el primer paso. El proyecto habla de... Uy, tengo esta diadema. De viajes, pero ya se lo voy a cantar. Es decir, nosotros en Twiz de Naranja, al principio del año, vamos marcando unos lineamientos y unos objetivos. La idea de qué es lo que va a pasar en todo el año. Y este año nos propusimos ser realmente diferentes. Desarrollar lo que denominamos la coctelería del futuro. No es nada cibernético ni nada por el estilo. Lo que buscamos es crear nuevos sabores. Obviamente, todo el mundo quiere crear nuevos sabores. Pero sabemos y somos conscientes de que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Porque si mezclamos constantemente con lo mismo, vamos a llegar tarde o temprano al mismo resultado. Entonces dijimos, vale, ¿por qué no vamos al origen? ¿Por qué no vamos a buscar esas frutas, esas verduras, esas hortalizas, esas maneras de preparar que hay en otros lugares y que son desconocidas para nosotros? Claro, porque frutas exóticas son exóticas. Yo le decía al chino, pero digo, si esto es tumbo, ¿qué me está diciendo? Esto es lo más común que puede haber en Perú. Dice, ya, pero para nosotros es un sabor completamente nuevo. Es un sabor loco y divertido. Entonces dijimos, ¿por qué no hacerlo? Alguien lo tenía que hacer y dijimos, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a liderar esta tendencia. Obviamente, esto no se puede hacer solo. Sería imposible hacer solo. Nosotros somos una empresa muy pequeñita, con corazón muy grande. Tenemos muchas ideas. A veces nos cuesta sacarlas adelante por presupuesto, por tiempo, por lo que sea. Entonces, para esta oportunidad contamos con quizás el mejor compañero posible de viaje. Tenemos al equipo de Artesian Selection. Tenemos a Fran Lola, que nos va a explicar qué es este proyecto de Artesian y por qué una empresa grande le pone foco a una pyme, a una empresa con mucho corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Entonces, el motivo... Bueno, yo antes de esto me gustaría lanzar una pregunta. Y esta pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos caído en la cuenta de que lo artesanal pues casi cae en el olvido? ¿No? Que todas esas profesiones como el gran zapatero o aquel creador de vasijas de barro o aquella persona que se dedica a hacer algo manual, que es eso, artesanales, hacer algo manual por parte del ser humano, ¿cuántas de esas profesiones ya han desaparecido o están en extinción? Yo creo que estamos de acuerdo en esto, que hay muchas de ellas, ¿sí? ¿Qué significa artesanal? Repito otra vez, es algo que tiene que hacer el ser humano de una forma manual, ¿no? O sea, que todos nosotros, en el caso de Pernod Ricard y nuestro proyecto Artesian, para quien no conozca qué es Artesian, podríamos decir que es ese legado que dejan los maestros, artesanales a la hora de hacer un producto. Todas nuestras marcas tienen algo icónico, tienen una historia detrás, tienen un saber hacer, ¿no? Y aunque las conozcamos y estén día tras día, casi todas ellas superan los 100 años, ¿no? De tiempo desde que se crearon y de alguna manera siguen haciéndose de la misma manera. Este es uno de los motivos por los que decidimos cuando, en este caso Diego decidió presentarnos el proyecto para Artesian, vincularnos con él, porque de alguna manera si una gran empresa no acaba dando ese golpe, esa ayuda a lo que sería una pequeña pyme, como puede ser en este caso la de Diego, pues muchas veces no tenemos tanto impacto social como deberíamos tenerlo, ¿no? Creemos que la parte de tener ese carácter artesanal en cuanto a la vajilla, como luego os presentaré a Diego, a la hora de trabajar estos productos exóticos y buscarlos y tener un trabajo detrás, pues hemos querido realmente de alguna forma vincularnos a este punto, ¿no? Artesian es el legado de los maestros, somos marcas que tienen de alguna forma, pues lo que decía antes, un saber hacer detrás, para hacer nuestra ginebra, pues alguna de nuestras ginebras icónicas tienen casi más de 200 años y se hacen a mano en la destilería, o sea que ese periodo de handcraft que tanto se habla podríamos tenerlo con todos y cada uno de nuestros productos, cada uno de ellos fue pionero en algo, igual que fue pionero en algo, consideramos que era bueno un hino, y no es un proyecto tan pionero como puede ser el de Diego de Naranja, Diego de Naranja, el de Diego de Cabrera, estamos bien, dos de dos, ¿eh? El de Diego de Cabrera con tuis de naranja, y ver un poquito en qué consiste toda esta producción del Amazonas, estos productos exóticos y esta coctelería, pues, podríamos decir de innovación y nueva tendencia. Así que yo creo que con esto, ¿no? Podemos ir viendo un poco lo que hemos trabajado. Muchas gracias, Fran. Ay, perdón, me fui para atrás. Este lo tengo al revés. Vamos ahí. Pues, lo que buscamos, como dije al principio, es realmente diferenciarnos, hacer cosas impactantes, creativas, divertidas y atrevidas. Como dije, no podemos hacerlo mezclando exactamente lo mismo. Fuimos al origen, desarrollamos, bueno, incorporamos conocimiento, salimos de la zona de confort, está al alcance de todos. Nosotros lo que buscamos es inspirar a todo el mundo que nos utilicen como un atajo. ¿Saben la zona de confort, no? La zona de confort no es que sea confortable, es una zona en donde nos sentimos, digamos, cómodos, hasta pasándola mal. Nosotros en Salmón Gurú, en Tuis de Naranja, en Viva Madrid también, queremos salir de esa zona de confort, entrar en la zona de mágica, pasando la zona de pánico. La zona de pánico es cuando intentamos salir de la zona de confort y nos da miedo y queremos volver hacia atrás. Pero una vez que lo logramos, y vamos a la zona mágica, que es la zona creativa, es una explosión, una explosión de diversión, de alegría y de nuevo conocimiento. Por eso queremos hacer un trabajo de impacto, despertar la inquietud, inspirar a otros. Esto ya se conoce, ya lo trajimos. Quizás ustedes no lo conozcan, pero lo acabamos de conocer nosotros y lo acabamos de traer. Por eso decimos que no utilicen el tiempo para ir a buscar lo mismo. Que nos utilicen a Salmón Gurú, a Tuis de Naranja, a Viva Madrid, como una plataforma, como un atajo, como un eslabón. Gastar el tiempo y el dinero para ir a descubrir cacao amazónico de vuelta, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que queremos es generar esta inquietud, inspirar a otros para que tomen otras iniciativas también, pero también ofrecerles una plataforma. Porque creo que el futuro de la coctelería pasa por la unión, de compartir los conocimientos, de compartir la sabiduría, de compartir, sin más, de compartir. Entonces, del momento en que nos podamos unir, todo esto, que ya para nosotros viejos, para ustedes puede ser nuevo, porque todavía no lo probaron, es la base con la que vamos a crear la coctelería del futuro. Ver diferentes maneras de consumo, generar nuevas vías de negocio, ser un nexo. Decíamos antes que queremos que nuestra industria no solo se vea como ocio, que no nos quedemos en la parte más superficial que podemos llegar a tener para terceros. Estamos en un poder de fuerza, tenemos contacto con consumidor final. Nosotros, en muchos casos, podemos decidir qué va a tomar la gente y de qué manera y en qué cantidad. Tenemos un poder increíble. Pero si a este poder, encima le damos sostenibilidad, le damos un concepto más social, sería la bomba. Y la industria, el resto de la industria, nos vería como personas o empresas que aportamos un valor, no solamente la diversión, aportamos un compromiso social. Y eso es lo que buscamos en Tudy Naranja. Participar en estos proyectos, generando puestos de trabajo de calidad, no hace falta viajar 12.000 kilómetros, por supuesto, hay un montón de proyectos en la misma ciudad o en el mismo país que podemos sumarnos a ellos, como nosotros nos sumamos a este. Entonces, por eso decimos, necesitamos plantar la semillita de la duda, de la inquietud, de inspirarlos a ustedes para decir, vale, ¿qué podemos hacer? Ya no solamente de no utilizar el plástico, que sí, no utilicemos plástico. Busquemos otras pajitas, por ejemplo. Reciclemos más. Pero eso sí, ok, eso se da por hecho que tendría que hacerse. Vamos a dar un paso más. Vamos a participar en proyectos sociales. ¿Ok? Aquí y allí, en origen. Ahora vamos a hablar con el chino, que está ahí como un totem, pobrecito. Ahora, Salmón como gurú, como catalizador. Nosotros lo iniciamos, pero necesitamos que nos apoyen para seguir, para dar ese siguiente paso. Tenemos a la gente de Artesian que nos apoyó primeramente, pero si ustedes no tienen la inquietud, si ustedes no hacen desarrollar esto, al final se va a quedar como un nicho. Y nosotros somos conscientes de que no podemos crecer solos, que tenemos que hacer crecer la ciudad, el país, como lo quieran ver, pero sobre todo, la ciudad que es donde nos desempeñamos. Si la gente ve a Madrid como un lugar de consumo sofisticado, todos ganamos. Todos ganamos. Entonces, esto lo vamos a tener disponible, por supuesto, en Salmón, pero necesitamos que ustedes también se acerquen, lo prueben y digan, uy, con esto puedo hacer no sé qué, con esto puedo hacer no sé cuánto. Utilicen a Salmón como una plataforma, como un eslabón. Y salió el primer viaje. Hasta acá el concepto, el primer viaje. ¿Cómo contar una idea que aún no está ni siquiera en un papel? Golpeamos muchas puertas, fuimos a contar proyectos y al final era como súper violento para mí que tenía que ir a contarlo con una mano atrás y una mano adelante. Uy, se me ocurrió hacer esto. Y lo que veía la empresa, lo que veía la multinacional, que al final está buscando esa financiación, era, ah, lo que quiere Diego es ir a unas vacaciones gratis. Lo que suele pasar, ¿no? Te voy a contar, no, no, estoy pensando en irme a la Amazonia. Le digo, sí, bueno, bueno. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo igual. Hablé con mis compañeros y dijimos, vamos a hacerlo igual, vamos a asumir el coste que significa ser diferente. Porque tiene un coste. Pero al final les dije, macho, si hacemos esto, luego vamos a tener esta coctelería y vamos a ser realmente diferentes. Vamos, aparte de colaborar en todos estos proyectos que les digo, vamos a romper el mercado, en el mejor sentido de la palabra. Y al final, tuvimos que iniciar ese primer paso nosotros solos. Hasta que después, estos señores dijeron, macho, pero esto es realmente bueno. A veces hay que iniciarlo, tiene que tener la iniciativa, porque si no se puede dar el caso de que o lo dejas de hacer, o lo dejas de hacer, y nunca llegas a esto, pero cuando lo haces te das cuenta de que lo presentas. Ah, sí, ahora es palpable. Ahora está buenísimo. Ahora lo toco y lo entiendo. Ahora entiendo lo que me querías decir. Pero lo iniciamos, ya lo tenemos. Y elegimos, como dije en el video, el primer destino fue la Amazonia peruana. No teníamos tanto presupuesto, podíamos haber elegido otra Amazonia, pero dijimos, Perú, ¿qué nos ofrece? Gastronomía, contacto local, nos ofrece el idioma, que es una fortaleza, tener un continente que habla el mismo idioma, no sé si no le dan el valor que tiene, pero tiene muchísimo valor, poder meterte en la Amazonia, y hablar en tu idioma, es impresionante. Entonces, por eso mismo dijimos, vamos a ir a la Amazonia. Acá tenemos algunas fotitos del viaje. Hoja de coca, sí, la foto no fue la... No, estas son tiendas, estamos viendo, son tiendas que están en pueblos, estas eran en Villa Rica, y son despensas, despensas que podemos encontrar en un pueblo hace 50 años, ¿no? Está buenísimo, es como un viaje al pasado. Uno de los condicionantes que tiene este viaje a la Amazonia es la falta de comunicación. Estamos hablando de que son lugares bastante remotos. Ahora termino y vuelvo a empezar. Gracias, chicos, por venir. Entonces, ya no disponíamos de nuestro tiempo, necesitamos adaptar nuestro tiempo a las facilidades que nos daba viajar por América, ¿no? Tiene una fortaleza y tiene un condicionante, la falta de infraestructura. Estos son uno de los principales impedimentos que me encontré, porque, claro, dije, voy a viajar a la Amazonia, pero, sí, ok, vas a la Amazonia. ¿Alguien de ustedes se pasó por la cabeza todas las cosas que hay que tener en cuenta para viajar a un lugar tan exótico? No, ¿no? Es decir, desde la sanidad, la vestimenta, decir, no, voy con unos jeans, ropa que tienen que sudar, ropa que algunos que tienen repelentes ya incorporados. Cuando me fui a conseguir un turno para la vacunación, fue tremendo, tuve que pedir un favor. Me metí en un online y dije, bueno, voy a sacar un turno y, bueno, me daban turno para dos meses. Y digo, ¿pero cómo dos meses? Y viajo ahora. Dice, no, pero la vacuna, no sé qué. Y al final tuve que pedir un favor. Hacer tu botiquín súper completo. Tuve diarrea durante 15 días por el tema del agua. Tenía que tomar una pastilla para la malaria. Y encima, acertá dónde vas a ir. Porque si vas un kilómetro para arriba, hay otras enfermedades. Si vas un kilómetro para abajo, no hace falta que tomes esto. ¿No? El chino me decía, Senado Diego, no te preocupes, que yo voy siempre. Claro, pero una cosa es cuando vivís ahí y ya consumís esa agua y otra cosa es cuando vas de acá. Pero pasa, ustedes no probaron en algún viaje agua del grifo y te agarran una adarrea tremenda. Imagínense agua que quizás no es potable, ¿no? Y encima nos decían, cuando me fueron a vacunar, me dieron un blog así a tener en cuenta, enfermedades a tener en cuenta, y me di cuenta de que de repente un cocodrilo no era tan importante porque lo ves como una bacteria. Entonces, y me dijeron, me acuerdo, dice, no, no, ¿vas a estar en estos lugares? Vale, si te pica un murciélago, tenés 10 horas para llegar al hospital más cercano, pero el hospital más cercano está a 3 días, ¿no? Ahí se manejan mucho con chamán y con muchas cosas, ¿no? Hay una falta de infraestructura, pero yo lo veo como una oportunidad, porque para eso fuimos ahí, para aportar este granito de arena y contactar con el consumidor final, ahora el chino nos va a contar un poquito, para que esta persona pueda subir su calidad de vida, ¿no? Bueno, esto es uno de los viajes, ahí estamos con el chino, no se puede verla como guía nuestro, iba liderando la... Fue muy divertido esta excursión porque íbamos en un peque-peque que se llama el barco, el botecito, y como íbamos a otro lugar donde no había ningún transporte, subieron una moto al mismo barco, al peque-peque. Peque-peque se llama porque el motor hace peque-peque-peque-peque-peque, por eso, ¿no? Y ya estaba organizado, ya tenía la vacunación, tenía todo en regla, voy para allá y es ahí donde entra en juego este señor, es el contacto local, ¿no? Los ha asustado, ¿eh? No, no, no se asusten, no se asusten. Sí, los ha asustado, creo. No es tanto así como les cuenta Diego, hay unas enfermedades, otras no, pero nada, mi nombre es Luis, la vacuna la tengo, mi nombre es Luis, trabajo en, tenemos un grupo de restaurantes, del cual, Perú básicamente, Lima dos, y otro en la Amazonía, uno, uno es el que tenemos hace ya hace 15 años, se llama Malabar, es un restaurante de una cocina sencilla, un poquito más de técnica, el otro es el nuevo, hace 6 años y medio, Amas, que es el de producto amazónico, y asesoramos un crucero en la Amazonía también, ¿no? Lo que sea Diego, siempre hemos buscado herramientas para hacer cosas nuevas y trabajar algo nuevo, ¿no? En ese caso salió hace 8 años, 10 años para mi jefe, 8 años para mí, asesorar ese crucero, del cual nos obliga a ir, sí o sí, a la Amazonía, ¿no? O sea, una de nuestras sedes es Iquitos, que es el norte, el nororiente de Perú, la selva pegada a Brasil y Colombia, no es la frontera, que es básicamente el primer destino del producto amazónico. ¿Por qué les cuento esto? Porque Perú vive o ha vivido de espaldas a la Amazonía por muchos años. La astronomía peruana se ha basado en los últimos 20 años tanto de la costa y del Ande, pero la Amazonía se ha visto como un tabú, ¿no? Algo como lo he explicado yo un poquito, enfermedades o cosas así. No es tanto así, ¿no? Realmente ellos viven muy bien, ¿no? Obviamente nadie toma agua de grifo en Perú, y eso es algo que tienen que aprender. Nadie toma agua de grifo en Perú, hay que comprar el agua. Pero al momento resaca que tú venís. Sí, claro, sí. ¿No? Pero esta gente vive muy bien, vive alimentariamente, está bien, ¿no? Tienen sus restricciones, no tienen internet, muchos, no tienen celular, ahí no hay el niño que está con la tablet o cosas así, el niño juega, no había tantos caramelos o cosas químicas hasta hace cinco o seis años, ¿no? El caramelo de ellos es uno, uno es chupar esas frutas, es básicamente el día a día, ¿no? Cuando empezamos esto hace ocho años, cuando empecé esto hace ocho años en Malabar fue, teníamos un restaurante para 50, 80 personas del cual un porcentaje era Amazonía, ¿no? Nos empezamos a meter más y más y más y vimos que con ese restaurante no podíamos hacer mucho, ¿por qué? Algo súper sencillo, ¿no? Compró cacao, compramos cacao para el musílago, que es la parte blanca del cacao, pero con un restaurante tan pequeño que consumíamos dos litros a la semana, para la gente no es negocio, ¿no? Y aparte era algo nuevo, que era algo que no se comercializaba. Por ejemplo, tú tienes el cacao, partes, tienes un colador, cae, y lo que vale en sí es la semilla, en teoría, ¿no? Para el chocolate, ¿ya? Pero el jugo, que es esto acá, súper delicado, sabrosísimo, es algo nuevo para Limas, hace también cuatro años, que empezó a haber comercio esto, por favor, gracias, se empezó a ver hacer que esta gente decirle, oye, guárdame este musílago y vamos a venderlo, ¿no? Hay que, para que comercialices y cosas que no lo botas, ¿por qué? Porque esto fermenta rápido, como es dulce, fermenta rápido y se empieza a hacer como una chichita para el campesino y se queda en el campo, ¿no? Cuando es un producto único, como muchos de los que hay, y se empieza a hacer una línea de negocio para ellos. Nosotros tenemos tres proyectos grandes ahorita, grandes en el sentido de que es de un restaurante, hace dos años formamos una ONG que se llama Despenza Amazónica, justamente para eso. ¿Por qué? Porque financiar esos viajes no son nada baratos, ¿no? Y en muchos casos son financiados por el restaurante. O sea, en la cabeza de un empresario, pagarle o financiar esos viajes a la Amazonía, así sea interna, es bien costoso, ¿no? Todo lo fluvial es costoso y por infraestructuras también te cuesta mucho más. Hablamos hace un momento con Iván, un pasaje en avión de un país a un país en Europa te cuesta 30, 40 euros para que viajes dentro de Perú uno te baja un pasaje de 80 dólares mínimo, ¿no? Y si lo compras con dos días antes te puede costar 300 dólares. O sea, un pasaje, un orevuelo, ¿no? ¿Y un orevuelo por qué? Una, rapidez, otra, carretera. No siempre hay conexión a todo y en ese caso a Iquitos que es nuestra sede es una isla es una isla dentro de Perú que solo entras o por fluvial que te demoras tres días en llegar o en avión que te demoras una hora. Obviamente vas a ir en avión, ¿no? El tema de esos viajes o de esos proyectos eran ayudar a gente que conserve tradición. ¿Cómo construyes lo que hablabas en un momento Ferrano? ¿Qué es vanguardia? ¿Qué es tendencias? ¿Cómo construyes eso? Conservando la tradición. Tú no puedes crear algo de lo que no has visto, ¿no? O sea, y en esos momentos en esos momentos que vivimos todo lo que está atrás se está olvidando y hay que rescatar eso, ¿no? Esa es la nueva para mí o para nosotros como grupo la nueva tendencia es eso, ¿no? Conservar algo y mantenerlo. ¿Para qué? Para que la gente siga sembrando, siga produciendo. Por ejemplo, esto. Ese es uno de los proyectos que tenemos hace cinco años del cual lo manejamos hace cinco años pero el mercado ha salido recién este año. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco a una comunidad decirle ya, perfecto, tú haces esto en botella y vende y no lo acompañamos en el proceso de tienes que ponerte en regla, tienes que dar una factura, tienes que tener un empaque sanitariamente bien, ¿no? Y eso toma tiempo porque imagínense entre nosotros llegar a un consenso, ¿no? Que de alguna manera entendemos cuál es el negocio de algo. Ellos no, ellos es algo que lo tienen ahí al día a día, ¿no? no es que no les interese, pero un momento lo ocultaban, ¿no? Porque les da vergüenza mostrarlo cuando les decías esto es increíble, tenemos que venderlo. Sí, sí, ya, sí, 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 ya, no te preocupes, claro, ¿no? Dirán, este gente de Lima viene a decirnos lo que ya nos han dicho mucha gente y nunca lo hacen, ¿no? Hay que conseguirles un financiamiento y con la comunidad Pucarquillo que es la que trabajamos en la Ginegro se consiguió un financiamiento para primero poner ese pozo de agua porque sí, tiene razón, ¿cómo va a ser algo si sanitariamente no tienes el orden adecuado, ¿no? O sea, primero fue arquitecto 5.000 soles que son 2.000 dólares aproximadamente para que solo vaya y evalúe el suelo. Eso salió a una gente que aportó y otra parte del restaurante, ¿no? Solo porque evalúe eso, ¿no? Después fue el ingeniero, después fue construir la casa porque eso lo hacían en cada, cada señora lo hacía, ¿no? En un momento empezaron 4 mujeres y ahora son 32, del cual ya hay una casa común donde empiezan a cocinar esto, a fermentar y todo eso acá, ¿no? O sea, son cosas bien bonitas que te cuento y suena rápido, pero eso nos demoró como 2 años. ¿Por qué? Porque si yo voy con Diego que es de la comunidad Aarón, Iván, que también son de la comunidad, dicen, ¿por qué vas primero con Diego y no conmigo? Fue sacarles esa idea que es algo personal, sino hay que construir y colectivamente, ¿no? Todo lo que hacemos en la gastronomía, en hostelería, tanto bar, cocina, si no hacemos nada colectivo, no llegamos a nada, ¿no? Tenemos que remar todos para que esto funcione y para dar algo más a futuro, ¿no? Para conservar también esto. Y así fue ese tema. Ese es uno, ¿no? Eso es básicamente, eso es un tipo de yuca fermentada, el agua y la yuca fermentada y cocida. Todas las yucas tienen cianuro, por ejemplo, ¿no? Todas, ¿ya? Todas las yucas tienen cianuro en un nivel bien poco, ¿no? Esa yuca se llama yuca negro, yuca brava, que básicamente es la que más ciencianuro. Si tú la comes cruda o zancochada te mueres. En Venezuela, hace poco pasó, murieron cerca de seis personas, ¿no? Por esos problemas que tienen, llegaron a esos cultivos y empezaron a sacar sin darse cuenta de qué tipo de yuca era, ¿no? Básicamente, esa yuca lo que se hace es que se raya, se exprime y se fermenta. Y a la fermentación se va la toxina, pero no cocinándola. O sea, si tú la comes, es como comemos yuca frita, zancochada, en Perú al menos, no sé si acá comen yuca, te mueres, ¿no? Pero eso es algo único, por eso se llama El Veneno que da Vida, el nombre de ese proyecto es El Veneno que da Vida, es un sabor increíble, parece como una salsa inglesa, soya, súper raro, súper raro. Y nada, ese es uno, tenemos otro que es el paiche, ¿ya? Hace poquito fue el 10 Challenge, ¿no? Que estuvo todo viral, el Ministerio de Producción de Perú, hizo algo, porque justo el proyecto ese que tiene 32 pescadores en el Pacaya Samiria, que es una reserva dentro del Amazonas, hace 10 años había 428 ejemplares de paiche, ¿ya? Que eso es casi pilar de extinción, ¿no? Para un río tan grande, en unas partes, 400 es nada. Ahora, 10 años después, hay 9.700 y algo paiches con un cuidado de esos pescadores, ¿no? El paiche, con esos pescados de río, que es el segundo más grande de agua dulce, es el único pez que tiene pulmón, que lo obliga a salir a respirar, ¿ya? Es bonito ese proyecto porque son cochas, ¿no? Que cuando baja el río, es donde reproducen los paiches, cuando sube el río, es cuando se van a migrar a otros lados, cuando baja el río, que ahorita está creciendo, es cuando hacen el inventario y realmente saben cuántos paiches hay en una cocha. Eso es imposible hacerlo con cualquier otro pescado de mar, por ejemplo, ¿no? Es imposible, no lo vas a hacer, ¿no? Por más cardumen que veas, no vas a contar cuántos pescados hay. Con ese pez, sí lo puedes hacer y de acuerdo a la cabeza, esa gente son experta y han vendido esto, de acuerdo a la cabeza a veces el tamaño es juvenil o adulto. Y solo se puede extraer hasta el 15% de la cuota de año. Ese año hemos sacado 13%. ¿Por qué? ¿Por qué no es el 2% más? Porque no hay mercado para darlo. No se va a sacar algo solo para tirarlo, ¿no? Se saca de alguna manera de acuerdo al público que te va a comprar también. Y ese año se introdujo a Lima, después de 5 años con nosotros también este proyecto para que recién puedan vender. ¿Por qué? Una, precio justo. Ese pescado en Iquitos mismo te pagan 7 o 8 soles que son 2 dólares el kilo. Son peces de entre 90 a 150 kilos. Dos, para conservarlo porque no lo vendes lo salas y lo secas como cecina. Esa es una cosa. Y donde de alguna manera ¿qué haces con un pescado tan lindo, sabrosísimo que puedes empezar a venderlo por piezas que es lo que hemos hecho ahora tipo los japoneses que te venden el atún asiático, ¿no? El toro, el cetoro, el cachete, la panza y cada corte tiene un sabor distinto y un precio distinto obviamente. Eso es hecho con el paiche y la mar que es de Gastón Acurio que es un chef importante en Perú ha empezado a comprar. Y la mar por ejemplo la mar ha comprado todas las aletas que son la parte más sabrosas y las papadas. O sea, esas es como que las 60 unidades no, perdón, 45 unidades que sacó calculan aproximadamente 450 kilos perdón, 4 toneladas que son en promedio entre 90 y 100 kilos cada pez. todas las panzas todas las aletas y todos los cachetes se los ha comprado Acurio. Súper loco porque él tiene un mercado ellos tienen un restaurante que hacen entre 300 o 400 personas diarias donde sí tienen esa venta. O sea, estamos hablando de algo yo soy bartender como muchos pero esos tipos de proyectos ya no solo haces bebidas porque no hacemos nada con paiche bueno, hemos hecho unas cosas pero no hacemos nada con eso sino tenemos que estar involucrados todos del 100% de lo que hay en la Amazonía no solo comunicas un producto que es para bebida sino en general tienes que comunicar todo lo que es el abanico del abanico de cosas no los quiero aburrir mucho con eso las frutas de la Amazonía son interesantísimas pero lo que decía Diego o sea, tú tienes la selva que uno tiene está a la vuelta de cada uno no tienes que irte 12.000 kilómetros como dice Diego para buscar lo raro o extraño de tu país o sea esto en Perú y no me dejaré mentirón o sea es algo nuevo para Lima también o sea no es que los mercados estén productos amazónicos no hay o sea no llegan lo más comercial lo que la gente piensa que es amazónico es la carambola o el star fruit que es asiático o sea no tiene nada que ver ¿por qué? porque nos falta nos falta educación sobre ello versus Asia que lo tiene todo ordenado ¿no? Tailandia Cambodia Vietnam tú vas a estas zonas y ves cosas muy parecidas a esta familias botánicas que son las mismas ¿no? esto por ejemplo en Tailandia se llama Rosapol ¿no? que es este en en Perú se llama Pomarrosa si quieren denle una probada es super delicado de verdad es como la es como la manzana de la Amazonía ¿no? si, si, si quiero comer si, si imagínense hola se escucha ¿no? si, ya está imagínense todo lo que está contando el chino imagínense yo caigo con un paracaída en la Amazonía y a mí no me hubieran recibido nunca por eso lo que decía antes de la importancia del contacto local una persona que te abre las puertas un facilitador en realidad porque si a él se le complicaba que la gente no lo tome mal no, ¿por qué lo fuiste a visitar al primero y a mí a mí segundo imagínense yo con un paracaídas ahí si no y vos que nos venís a robar ¿no? entonces no, no, no tranquilo ya vinieron muchos y al final no se hizo nada entonces el chino para mí fue un facilitador y nos encontramos con estos proyectos sociales que decían y los proyectos al final podés arrancar algo de cero pero está bueno sumarse algo que ya existe es un atajo también para qué vas a estar inventando cosas si ya existen y hay proyectos que hay que darle un impulso ¿no? entonces el chino no solamente nos acompañó nos hizo de guía salimos a ver por supuesto esas cosas que hacen los guías pero también nos iba poniendo al tanto de los proyectos sociales que había de las comunidades proyectos para mujeres para que puedan desarrollarse también escuelas y demás y estaba eso fue como mágico ¿no? volvemos a la realidad hicimos el viaje logramos tener un sponsor logramos viajar logramos que un loco nos acompañe pero nos encontramos aquí en Madrid nuevamente con una mano atrás una mano adelante con mucho conocimiento pero sin saber qué hacer con él porque uno de los condicionantes más grandes fue encontrar estos productos acá en Madrid y estuvimos así de tirar todo de decir no, acá no se puede hacer nada porque sí, está bien tenés el conocimiento pero de qué te sirve tener conocimiento si después no lo podés encontrar no lo podés presentar como lo estamos presentando a ustedes entonces gracias a Luis nos presentó a Omar Malpartida es un chef muy importante de cocina peruana aquí en España y que él ya había iniciado un proyecto de traer estas frutas ¿qué pasa? se le quedaba muy pequeñito porque bueno, encontró un proveedor que lo quiso traer que el proveedor tenga el precio justo que es lo que decía Luis hace un ratito que el dinero llegue donde tiene que llegar para que si llega ahí esa persona se pueda desarrollar pueda mejorar su nivel de vida pueda plantar más mejor pueda generar esos puestos de trabajo que buscamos y a nosotros nos lleguen productos de más calidad ¿no? lo logró pero hasta ese momento esto es nicho porque el que lo entendía es el restaurante peruano bueno, sí todo bien pero yo esto te lo puedo poner en algún postre pero acá yo postre no vendo tanto allá todo lo que es patata eso es genial todo lo que es picante es genial pero todo lo que es fruta se quedaba ahí a las puertas entonces digo vale, si vos lo estás trayendo si ya me ahorraste un año de gestiones yo me voy a sumar a eso para darle un segundo impulso porque creo por eso lo estamos presentando de que esto puede ser muy gratificante para todos ¿no? formar parte de estos tipos de proyectos y aparte vamos a lograr lo que buscamos que es sorprender a nuestro cliente entonces eso ya estaba solucionado acá está José me voy a dejar de mentir voy a pasar esto para que lo vayan mirando tenemos la idea lo pueden ir pasando tenemos la idea tenemos el producto lo pueden ir pasando por ahí estos son los bocetos originales tenemos la idea tenemos el producto pero nos faltaba presentarla ¿cómo la presentamos? ¿no? que sea instagramiable como se dice ahora que sea realmente impactante el proyecto de pernos se llama Artician nosotros hacemos un trabajo artesano entonces que mejor que contactar con el mejor artesano posible poner en valor el trabajo manual así como nosotros queremos que nos valoren nuestro trabajo y se valora el trabajo pagando un precio justo por un coque que estamos creando nosotros queremos también pagar un precio justo por esto y queremos desarrollar esta vajilla y para es que es impepinable tener que ir a un artesano porque esto no se puede hacer no lo puede hacer otra otra empresa entonces contactamos con José José desarrolló las puedo pasar también interpretó lo que nosotros buscábamos ahí están los bocetos y en este caso sí que otra por aquí se la quieren ir pasando y tenemos la ranita por ahí también José lo que hizo es interpretar lo que nosotros queríamos y buscábamos nosotros en Twitch de Naranja siempre intentamos derribar los tópicos en muchos casos falsos pero en este caso sí que necesitamos utilizar los tópicos como una herramienta como un atajo cuando pensamos en Amazonia vimos alguna película pensamos en una piraña de repente un cocodrilo que sale de ahí como esa parte más salvaje entonces acá como un atajo necesitamos utilizar esos tópicos entonces él lo que nosotros le contamos lo interpretó con eso con la vajilla que ustedes ven tenemos vajillas compuestas tenemos ranas venenosas tenemos abejas ¿no? así que muchas gracias José acá tenemos el boceto tenemos la idea tenemos la fruta tenemos el mejor continente posible y ahora era el momento de ponernos en marcha y desarrollar los cócteles obviamente Artesian tiene un abanico mucho más grande de productos nosotros queríamos desarrollar cinco cócteles cinco esta es un bien es un buen número pero dijimos si incorporamos estos cócteles a la carta habitual de salmón se van a quedar difuminados entonces tenemos que hacer una carta paralela la denominamos una carta efímera la carta se va a poder disfrutar en salmón a partir del martes y esto es lo que desarrollamos es una especie de abanico acá tenemos los cócteles no se puede muy bien por la pantalla pero cada cada ficha uno, dos, tres, cuatro, cinco es un cóctel con un dibujo trabajamos con otro artesano un dibujante tiene la receta y tiene un vocabulario porque no todo el mundo sabe lo que es un lulo un tumbo entonces queremos que la gente sepa o aprenda con nosotros entonces desarrollamos esta pequeña carta es una carta que la llamamos carta efímera porque ahora puede estar ahora no puede estar y evoluciona de una manera completamente diferente se escucha algo por ahí ¿no? digo estoy loco o nadie sí, la emisora la rana y evoluciona de una manera completamente diferente porque estas frutas también entran por temporada entonces quizás se va a dar el caso que en algún momento de este año tengamos que rectificar algunas recetas y que evolucionen ¿no? ahora ah, no me escuchaban ahora sí me escuchan bueno, ahora justo que necesito utilizar las dos manos bueno mientras que yo hago los cócteles me gustaría que Luis les introduzca lo que él trajo directamente hay muchas cosas que no se pueden encontrar acá hay otras cosas que sí que se pueden encontrar son los ingredientes para estas recetas y Luis les voy a ir introduciendo van a poder probar van a poder tocar y oler que esa es la magia yo voy a ir haciendo los cócteles necesito que me vuelen las copas por favor para hacer los cócteles y yo después les voy a ir explicando qué tiene cada receta ¿me escuchan? hola 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 ¿sí me escuchan? Diego ¿qué es lo primero que va a hacer? vamos a hacer primero que no me acuerdo la receta está diciendo que no me acuerdo la receta de memoria porque son nuevas y vamos a hacer el tumbo vamos a utilizar primero este este cóctel tiene una mezcla lo que hicimos aquí es macerar el monkey con el tumbo con el tumbo y tenemos ¿todos ubican el tumbo? ¿todos conocen el tumbo? no el tumbo es familias pasionarias o sea es una pasiflora de maracuyá de granadilla en Sudamérica hay dos especies de tumbos uno es el andino básicamente es el de altura que es este acá que es el que más se parece a un maracuyá ¿no? pero si se dan cuenta es como que un poco más seco ¿no? y súper aromático ¿ah? si usan paselo para que huelan la ciencia es menor no tiene mucha acidez y es un poco más astringente también que una maracuyá ¿no? en realidad el tumbo también se usa poco porque se da solo por estaciones sale como 3 o 4 meses al año ¿no? en algunas zonas y algo de lo que pasa que se ha dejado de producir o sea ya gente no siembra tumbo y esto en un momento era más silvestre ¿no? no no era un cultivo no había cultivos de tumbo y el otro tienes el amazónico que es más grande que no hemos traído es súper delicado es como una papaya ¿no? es la pastiflora más grande que hay en el mundo es como una papaya inmensa no tiene mucho sabor ¿no? pero cuando agarras maduro es increíble ¿no? pero normalmente algo que viene a Europa de estas frutas tropicales como la piña el plátano cosas que no hay acá que vienen de Asia vienen verdes ¿no? por eso no tienen mucho olor ni sabor porque van madurando en el camino versus una fruta o verdura que madure en su natural ¿no? es totalmente distinto otro otro ingrediente no tengo ninguna de la pastiflora acá más no bueno maracuyá eso ya la conocen ¿no es cierto? se parece que me ha dado calor pero me falta un ingrediente perdón me falta un ingrediente lo estoy buscando tranquilo tranquilo este también tiene mamegui una nosotros lo que hicimos en salmón adelantar los pasos porque hay frutas que vienen con mucha textura que es el caso del mamegui y lo que hicimos es una infusión de hierba luisa algo que se toma muchísimo también y disolver el mamegui hacer como una especie de puré lo que lo tenemos en forma de puré ya preparado ya el mamegui es una zapotasia familia de zapote obviamente ¿no? que es acá es un poco seco este ¿no? pero la lúcuma que también va a estar Diego es algo muy parecido de la misma familia también ¿no? y es acá igual se llama arasá o guayaba brasilera que no es guayaba ¿no? me encanta esta fruta que es súper aromática y si la pasan por favor huele un poquito de maracuyá también ¿no? chirimoya maracuyá ese estilo y es así súper ácida ¿no? ponen los que puedan súper ácida ¿no? es curioso porque la acidez en las frutas tropicales es básicamente su seguridad o sea de por sí se da cuenta muchas frutas tropicales la piña el maracuyá el camu camu las frutas tropicales son ácidas para que conserven su estado natural si no si fueran si no tuvieran tanta acidez morirían rápido ¿no? en la temperatura los acabaría rápido eso es curioso porque es su su seguridad ¿no? y hablando de seguridad hay algo mis simpático ¿saben qué es esto? ¿no? ven esto acá ¿no? voy a agarrar más para que vean ¿no? miren si gustan pásenlo para que vean ¿ya? pásenlo que vean algo de lo que de lo que siempre usamos o tratamos de usar es básicamente cosas muy naturales ¿no? eso es una espina de palmera la mayoría de palmas en el mundo tienen que son espinosas en el tronco ¿no? también son es su protección ¿no? para que sus frutos no sean como muchos animales naturalmente se protegen eso es una espina de palmera van a ir a palmera y son hay más grandes ¿no? van así negras preciosas son estéticamente lindas es lo que usamos en el restaurante como pinchos o para los cócteles o todas esas cosas ¿no? buscamos de alguna manera saber bien qué estamos qué estamos usando y para qué y por qué eso esas espinas las cortas y vuelven a salir o sea es algo sostenible totalmente ¿no? es bien bonito eso ahí conocen el chocolate y conocen el cacao ¿no es cierto? el cacao es una familia se llama teobromas son tres ¿ya? de cacaos lo más conocido es el cacao que es este acá ¿no? este es un cacao acá no creo que llegue este acá debe llegar uno rojo grande que es el híbrido que es un cacao ya mejorado ¿no? para que de volumen y no tanto no tanto sabor ¿ya? esos cacaos nativos se llaman cacao chuncho son básicamente locales más pequeños tienen poca concentración de azúcar pero la semilla te da un perfil de chocolate mucho mejor ¿no? es como que en las uvas en las uvas tienes diferentes tipos de uvas ¿no? y uvas de calidad que te dan para algo específico ¿no? en el cacao se busca ese tipo de cosas para 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 perfiles aromáticos mejores ¿no? ese es una ese es el cacao ese es familia de cacao igualito teobroma pero ese es el copo azul acá versus el cacao no tiene mucha pepa lo que tiene más pulpa ¿ya? que la pulpa es esta ¿tenemos una cucharita Diego ahí por ahí? sí ¿sí? chicos acá está el primer cóctel lo llamamos tumbo obviamente tiene esa fruta lo servimos en un nenúfar es un cóctel compuesto la idea es que se tome el primer cóctel con la pajita la pajita tenemos nuestro proveedor oficial de pajitas 100% orgánicas y ecológicas de aquí de Zamora de Litos Mario levanta la mano ahí está entonces la parte de abajo lo que trabajamos es con fractal es decir es un cambio de densidades y se produce una ramificación muy divertida entonces la idea es probar ese primer cóctel y cuando terminamos ese cóctel terminar como con las dos manos levantando ese plato y disfrutar del segundo cóctel la decoración es semillas de amapola y aquí les quería contar algo porque estos dos cócteles que estoy haciendo ahora son con ginebra ese es con monkeys 47 y lo maceramos con el tumbo la semilla del tumbo es muy dura las dos son pasifloras con perdón no nombre la siguiente la granadilla granadilla pero esta semilla es como super agradable de masticar y nos da el crujiente en aquella no aquella es muy dura entonces lo que hacemos es dejamos la maceración y luego le sacamos la semilla en este caso yo puse todo porque me interesa que pase también la fruta la semilla de la fruta para que dé ese toque crispy no gracias hablamos del copoazú por favor lo prueben eso es la pulpa de lo que probaron el jugo blanco primerito del musílago y eso es lo mismo pero en otra fruta básicamente eso sí más se asemeja a una chirimoya ácida o una guanábana es súper interesante el sabor de esa fruta en Brasil se consume bastante y tienen la otra que es esta acá que se llama macambo eso es conocido como para algunos han olido a veces el durian en Asia el durian que es una fruta súper aromática y en algunos lados prohibida esto ya no huele mucho nada de disculpar que ha estado en el frío de hace dos días pero la textura es increíble de esta fruta y obviamente como vajilla como todo se usa esto es la textura a mí nos encanta esas cosas y obviamente construimos vajilla en base a esas cosas naturales como los cocos o cortamos esto y secamos y te da un color increíble ese verde se pierde pero la textura es buenísima hay otra fruta que solo vivió una de todo el viaje que es esta acá se llama aniguayo esto si solo sale en enero solo sale en enero es familia del aichi y del mango si no me puede hacer por favor y huéralo si querés portar alguna tengo aquí cuchillo si ya ¿ese cuál es? esa granadilla ¿no? si granadilla este es el plimo macerado con la granadilla tiene también guayaba es un cóctel con guayaba y lo vamos a terminar con una espumita de manzana que preparamos también bueno creo que va a ser un un vasito en realidad va con una cuchara ahí lo tenemos ahí lo tenemos y va con unos pequeños insectitos estos que están tan de moda ahora ok este se toma directamente desde desde la boca ok desde la rana ¿se lo querés pasar por ahí? sí son gusanos disecados se puede probar claro no no habría que pedir en el stand perdón si quiera probar muy bien muy bien este fue la verdad que fue un reto el de la piraña porque tenemos la lúcuma la lúcuma obviamente como las otras frutas muy desconocidas para mí entonces tuve que llamar directamente y decir macho es que con esto no puedo hacer nada que me da la textura como si fuera el boñato no sé el boñato cocido la batata la batata dulce y la textura no me gustaba para nada entonces no no pero digo estás loco eso se toma en una batida entonces es un cóctel que tiene leche es una lo anunciamos en la carta por sobre todo para los alérgenos pero es un cóctel con leche dijimos vamos a hacerlo realmente arriesgado y a la batida de lúcuma le agregamos chivas 18 pero para darle más gracia todavía el chivas 18 está macerado con rocoto ahora les voy a explicar el chino que es la lúcuma y el rocoto dos frutas dos frutas emblemáticas de peruanas es la lúcuma que es como que en un momento todos los postres en Perú se hacían con lúcuma los restaurantes en sí usaban bastante lúcuma para para todo y en un momento cansó la lúcuma es es una de las frutas pre-incas ya es una de las frutas pre-incas que se han encontrado semillas de lúcuma en fosas incaicas básicamente era la lúcuma y el maíz que es para la chicha de jora eran joyas del incanato como producto vegetal ¿ya? súper aromática textura obviamente normalmente la diluyen con leche ¿no? y se licúa se licúa con leche y algún dulce y era como que el jugo el milkshake como un milkshake de lúcuma ¿no? siempre era típico eso en cualquier provincia ¿no? y otra cosa el rocoto que tenemos por acá la mayoría de gente en Perú si no comes ají no 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 eres tan peruano ¿no? pero este el rocoto los ajíes en general son la base de la comida peruana ¿no? es ají amarillo papa rocoto y cítrico ¿no? ácido ácido y picante está en casi toda la cocina clásica peruana desde el norte al sur ¿no? obviamente va cambiando va cambiando de acuerdo a la región pero el rocoto se usa en todo ¿no? y súper aromático sabrosísimo también versus un ají tipo un habanero que es más explosivo de sabor eso tiene más explosivo picante perdón eso tiene más sabor ¿no? o sea tú comes las paredes y realmente no pica tanto como algunos relaciona sí yo lo que hice precisamente por eso perdón que antes deje maceración es procesarlo procesarlo en el que lo procesamos todo lo dejamos asentar y después lo colamos aquí está por eso tiene este color no está solo macerado sino procesado los ajíes es importante acá acá no comen tanto ají pero la comida en Latinoamérica si no le pones ají no tiene sabor es algo curioso es algo curioso que tienen ellos aquí tenemos nuestro cóctel combatida de lúcuma muy bien este para este ustedes si ven la piraña la verdad que no era tan bonita para replicar entonces a José se le ocurrió por qué no cogemos otro pescado hacemos una parodia hacemos una fusión y es el pez linterna entonces es más fácil de beber es muy práctico porque la linterna haría las veces de pajita pero es la parodia de una ginebra es una ginebra vieja tiene más de 18 años ok y tenemos por aquí lo que desarrollamos es unas especies de galletas de arroz con unas algas que serían como snacks irían a modo de lengua vamos a partirlo un poquitito aquí tenemos nuestro fighter fighter si gracias vamos con la planta carnívora super divertida él a la planta carnívora el el nombre que le dimos es shipiba shipiba es una una etnia los shipibos con ellos son unas etnias o comunidades que migraron hace ellos fueron como 150 años a la amazonía peruana se reparten entre ecuador colombia y perú básicamente los shipibos son básicamente hechos se les conoce uno por yamanismo que son los que hacen los tour místicos han escuchado de ayahuasca y el viaje de ayahuasca los mejores guías aparte que lo mencioné como droga los mejores guías son los shipibos conivos para conectarte con la naturaleza en este caso y textiles pintan increíble la iconografía es espectacular la que tiene para este cóctel utilizamos chicha de jora lo que hablamos un momento de la jora que es este la jora en sí es malteado maíz seco germinado y secado para hacer esta bebida pre-inca que es como una sour beer yo quería decir una sour beer de maíz fermentado agua y alguna especia en algunos casos otros naturalmente algunos le agregan chancaca o alguna miel que es lo que hemos también traído acá un poco de la de la diferencia de mieles que hay que hay en el mundo la miel no es solo miel de abeja y está las abejas hay muchas abejas que producen miel y de diferentes sabores y texturas también por ejemplo eso es algo que le regalaron a Diego es una melipona que son unas unas mieles pequeñitas como unas hormigas ¿no? ¿tenías la foto por ahí? estaba en el vídeo si pueden huelan eso es súper interesante porque para hacer esta cantidad tranquilamente se demoran acá han juntado dos o tres panales o sea las meliponas son unas enanitas que sacan la miel por gotero y de una cajita puede sacar dos onzas o sea seis centilitros ¿no? por máximo huelan es una abeja que no vuela más de un metro y medio de altitud entonces alimenta de todo lo que está a su alcance ahí corre riesgo de extinción también porque es muy fácil llegar a ella ¿no? entonces los panales están muy y para refugiarse se hace los panales en cajitas o en troncos o en todos los lugares donde se pueda poder refugiar ¿no? en cualquier lado podemos encontrar un panal muy pequeñito esas son básicamente las meliponas son necesarias y no hay un cultivo recién hay cultivos de esas mieles ¿no? pero no es común porque son muy delicadas y mueren rápido también tienen muy corto tiempo de vida versus esa miel lo que hablamos de la acidez hace un momento las mieles en la Amazonía todas de por sí son ácidas ¿no? y un poquito fermentadas por misma temperatura más florales notas cítricas muy interesante versus una miel convencional las compramos en un supermercado si se dan cuenta ya no son mieles de verdad ¿no? o sea son porcentajes que hay algunos menos de 30% y el resto es glucosa o sea algún texturizante y agua nada más ¿no? saborizantes pero no son mieles no son mieles naturales y es lógico ¿no? pónganse a pensar cuánta miel consumimos en el mundo y cuántos cultivos de abejas hay como para alimentar eso ¿no? o sea no no hay lógica de en el tema en el tema de los azúcares que ahora estamos en un momento de que consumimos menos azúcar pero básicamente es por eso ¿no? es porque no consumimos una buena miel con sabor o sea la miel tiene sabor ¿no? la abeja de acuerdo a lo que come es el sabor de las mieles ¿no? y estas son muy particulares esa melipona que le dieron a Diego me encanta ¿no? pero no es siempre muy bien acabo de pasar también una piedra de cacao es algo que en el video le decía poder encontrar en un mercado una pieza de cacao 100% de ahí eso se disuelve y se hace chocolate eso no se puede comer es una piedra dura entonces lo que estamos haciendo es terminar el cóctel con esa raspa es como si fuera para nosotros la trufa ¿no? vamos a decir muy poquitito una piedra de cacao 100% en la Amazonia claro lo que decía Luis viven súper bien tienen sus caramelos que son naturales para nosotros todo es exótico y es una piedra de cacao 100% esto en Europa debe ser carísimo y ellos decían bueno sí como dame lo que ¿no? otra anécdota muy divertida fue la papaya para nosotros se produce tanto en la zona amazónica que ahí se da de comer a los cerdos ¿no? entonces ¿qué vas a comer papaya si eso lo comen los animales acá? y acá una papaya vale 8 o 10 euros ¿no? y te viene verde y te viene que no está en su punto espero que les haya gustado espero que sobre todo les haya inspirado esto es en 45 minutos es muy complicado a veces no tenés la infraestructura no estás en tu bar es otro hábitat para hacer cócteles pero lo que queríamos es presentarles cosas diferentes realmente se pueden hacer cosas diferentes es cuestión de tener ganas y tener un poco de iniciativa a veces nos quedamos en todo lo bueno vos tenés una cosa más fácil todo no nada es fácil para nadie y sobre todo cuando hablamos de tiempo que es el recurso más escaso que tenemos ¿no? entonces invertir nuestro tiempo para dar valor añadido a la ciudad a nuestro espacio compromiso social eso es lo que queremos transmitir espero realmente haberlos inspirado que nos ayuden a pasar al siguiente nivel y sobre todo le quiero dar las gracias a mi amigo a Luis por el tiempo que me dedicó allá y por haber tomado la decisión de decir voy y te ayudo en la presentación ¿no? así que muchísimas gracias un placer aplausos Gracias.